Entonces, ¿qué dices? Bueno, creo que me parece bien. Pero debemos esperar a que llegue mi abuelo. Es mejor si le decimos a él primero. No quiero que vuelva a sentirse ignorado. Bueno, pero yo también tengo una propuesta para ti. Y si te mudas aquí, podríamos tener una casa diferente, como Bajar y Gokan. ¿No te gustaría? Absolutamente. Pero mi abuelo nunca estaría de acuerdo. Podríamos hallar la forma. Podríamos mandarle a Daphne. ¿Podríamos conservar una habitación en la mansión? ¿Pasar los fines de semana ya? Así podrán ver a Daphne. ¿Qué dices? Te prometo que esta vez tendremos un matrimonio perfecto. Lo prometo. Yo también.